Hola, soy Mette Doucette, senior artist de MAC en España y Portugal. Y hoy vamos a ver un look muy fácil de hacer, muy 70s, funky. Vamos a introducir la máscara de pestañas de colores. Antes de nada he preparado la piel, he utilizado Studio Fix. Vamos a empezar maquillando los ojos y para ello vamos a utilizar una paleta, una de las nuevas paletas de nueve colores. Y para ello empezaré a aplicar la sombra en tono ocre. En este caso estoy utilizando 117. Y vamos difuminando hacia el exterior, porque voy a intentar conseguir alargar y extender el ojo. Utilizaré el mismo tono por la parte de las pestañas inferiores. Bien pegadito a la pestaña. Es importante que esté bien difuminado y no se vea ningún corte. Para combinar con este color, utilizaré de la misma paleta el tono más berenjena. Y contornearé bien pegadito a la pestaña con ayuda de una brocha plana. Dos, tres, nueve. Con ayuda de la brocha anterior, difuminamos y unimos con el tono ocre. Hacemos lo mismo en la línea de las pestañas inferiores. Unimos bien con la parte superior y extendemos con la intención de alargar el ojo. A continuación voy a utilizar un lápiz negro, Model Twist. No lo voy a aplicar directamente, sino que me voy a ayudar con la brocha 266. Voy a ir aplicándolo desde el final hasta la mitad del ojo. Integrandolo con el tono berenjena. Y vamos a hacer lo mismo en la línea de las pestañas inferiores. Solo en la parte externa. Utilizaré un lápiz con Magrific en tono NC15-9W25 para aclarar toda la parte de la línea interna de los ojos. Aplicando con cuidado sin llegar a tocar las pestañas. Ahora viene el secreto del look, el foco de nuestro maquillaje. Para eso esta máscara es Tender Play. Y voy a aplicar la nueva máscara de color azul para que veáis que es muy fácil combinar cualquier maquillaje de cada día y poder combinarlo con una máscara vibrante y con un color intenso. Y hacemos lo mismo en las pestañas inferiores. Y para finalizar vamos a dar un toque con pigmento TAN y voy a aplicar con la brocha 219. Vamos a dar un suave toque en el lagrimal. Y mezclamos con la sombra berenjena. Máscara de colores, como veis, sí. Es muy fácil aplicarla y podéis introducirla en vuestro maquillaje cotidiano.